Tal y como os había prometido en este vídeo, voy a contaros la cantidad de diferentes contenidos que podéis encontrar en nuestro canal. El objetivo es que podéis utilizarlos libremente para vuestra propia formación y también como ejemplos de distintas formaciones que queráis llevar a cabo como formadores o en vuestra propia empresa. Principalmente os vais a encontrar dos tipos de contenido. Aquellos que tienen que ver con vuestra propia formación individual a vuestro ritmo. Según vuestras preferencias y en relación a aquellas competencias personales que queráis desarrollar. Y por otra parte, toda aquella formación susceptible de realizarse en una organización en concreto y que tiene relación con la actividad de distintos departamentos, como puedan ser recursos humanos, compras, comercial, ventas, marketing, etc. Empecemos por el primer tipo. Todos aquellos contenidos que tienen relación con vuestra capacidad de desarrollo personal y profesional. Aquí os vais a encontrar cuatro áreas fundamentalmente. La mayor, la de desarrollo de competencias personales. Tenéis hasta 34 vídeos en el canal. Como vimos en uno de mis vídeos, estas competencias las podemos dividir en cuatro áreas fundamentalmente. Las competencias que tienen que ver con la entidad, tales como visión de negocio, innovación o gestión del cambio. Otro grupo de competencias personales muy importantes son todas las que tienen que ver con nuestra propia capacidad de organización, de enfocarnos a prioridades o de guardar un equilibrio entre lo que es nuestra vida personal y nuestra vida profesional. En tercer lugar, todas aquellas competencias que nos permiten orientarnos al cliente. Negociación, establecimiento de relaciones o incluso trabajo en equipo cuando estamos hablando del cliente interno son fundamentales. Y finalmente veréis que en una sección aparte tenemos los vídeos relacionados con las competencias de desarrollo de capacidades directivas de gestión de equipo, de las que luego hablaré. Relacionado con esta lista de competencias personales, además he creado otras tres listas que de manera específica se centran en algunos de estos tipos de competencias personales. Son la lista relacionada con vídeos de desarrollo personal, donde existen de momento hasta 12 vídeos que tratan aspectos tales como comprender a los demás, estilos de relación o la serie específica que hicimos de vídeos de desarrollo personal, donde puedes encontrar contenidos como el vídeo de que maneja tu vida, que habla del locus control. También tenemos una lista específica para todos los vídeos que tienen que ver con influencia y relación. Ahí hablamos de comunicación escrita eficaz, hablamos de neurociencia y hablamos también, por supuesto, de negociación y persuasión. Y una tercera lista específica relacionada con la productividad personal, donde hablamos de aspectos tales como el equilibrio personal y profesional, la gestión del tiempo orientada a prioridades o el método Kanban. Y como os decía antes, tenemos una lista específica para todo lo que son desarrollo de habilidades directivas, para managers, para altos directivos, hasta 37 vídeos en esta lista, que habla, por una parte, de las propias habilidades personales para dirigir personas, para dirigir equipos, para dirigir el desempeño y enfocar a resultados, pero también otros vídeos que hablan de cómo dirigir empresas, donde hacemos un mayor énfasis en todos los aspectos relacionados con la estrategia. Y en segundo lugar, aquellas listas que tienen que ver con la dirección de departamentos de la empresa, más específicamente. Hasta 43 vídeos tenemos en la lista relacionada con recursos humanos, gestión del talento, etc. Aquí incluimos contenidos como la gestión del talento, las entrevistas de selección, remuneraciones, gestión del desempeño, o programas de preskilling y upskilling. Tenemos una lista también específica para los temas relacionados con experiencia del cliente, donde hablamos de contenidos tales como Customer Journey, o cómo orientar la actividad de un departamento de la empresa al cliente. En los últimos tiempos hemos ido haciendo crecer la lista dedicada a metodologías de consultoría. Hasta 14 vídeos tenemos en esta lista dedicada a consultoría, donde podéis aprender sobre métodos de dirección de empresa, de realización de estudios dentro de la organización para su mejora progresiva. Y algo en lo que estamos trabajando mucho, como ya sabéis últimamente, es en los métodos de ciencia de los datos para mejorar la marcha de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con Big Data, con estadística, con Machine Learning, poco a poco lo vais a poder ir aprendiendo en esta lista de vídeos. Y luego podéis encontrar una lista también que algunos dicen que es de cosas raras. Es la lista que denominamos Sociedad, donde hablamos de distintos temas que posiblemente no tienen que ver del todo con la gestión de empresas, pero son muy importantes para entender su contexto y también distintos temas de actualidad, como puedan ser las causas y los efectos de las crisis, las distintas políticas económicas que los partidos llamados de derecha o de izquierda ponen en marcha y también algún vídeo dedicado a los engaños sobre el pensamiento positivo. Un montón de contenidos, ya veis, hasta 150 vídeos tenéis hoy en día en nuestro canal y además seguimos haciéndolos crecer. Si tienes alguna duda o alguna pregunta déjalo en los comentarios. Como habrás podido ver en otros vídeos, hay personas que nos escriben simplemente para que les echemos una mano con algún tema. Tú también tienes esa posibilidad y en cualquier caso, si tienes cualquier duda sobre cómo organizamos los contenidos en vídeo, pues igualmente lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Hasta muy pronto.